¡Hola, Poquetem! ¡Hey! ¿Qué pasa a ti? Pues aquí contamos con una parte de Super Mario Galaxy donde nos quedamos a un... o a hacer el jefe, ¿no? El jefe de... de la fuente esta de... ¿Cómo se llama? ¡Cocina! El mirador. El fuente. Es que no sé cómo llamarlo. Es una fuente, supongo. Una fuente. Un conector. Un puente. Bóveda. Pues que la bóveda se llama bóveda, ¿sabes? Por eso se llama bóveda. Ya, pero es que hay una bóveda que se llama bóveda. No, se llama mirador. ¿Mirador? Para... Mirador, fuente y ahora cocina. Y también... Bóveda, fuente. O sea, la bóveda, mirador. La bóveda, fuente y la bóveda, cocina. Vale. Bueno, esto es siempre lo mismo. Parece que entras y te das cinco vídeos extras. O sea, vale, ok. Chachi, pistachi, porque como no perdemos pocas vidas... Me vale. O sea... ¡Hola, internet! Me vale. Suena bien. Me vale perfectamente. Ah, bueno, mira, ya está quitada la tabla esa en la biblioteca, pero... Sí, porque en teoría tenemos que leer el libro de mamá. Que le den al libro de mamá. Hay que ir a coger la jiqueta estrella. Hay que leer el libro de mamá. Hay un bordete arriba ahora. Y una vida de abajo, pero... ¿No lo has visto? Hay un bolotón. ¿No lo has visto? Sí. Ah, vale. Esta no ha entrado. ¿Cómo no dicen nada, chicos? Esta no ha entrado. ¡Qué guento de esa manera que no dicen nada! ¡Tenemos mucho trabajo aquí, tío! ¡Que no dicen nada, joder! Y este... Vamos a ver lo que es la nueva. ¿Y la cóveda, cóveda? Galaxia de tierras flotantes. ¡Guau, guau! Bien. Suena... Escala esta mierda a tuerre y si te caes, buena suerte. Galaxia fantasmagórica. ¡Ja! La casita del terror. LOL se parece un montón a la de... LOL hay un musito gigante. Joder. Pero tampoco podría... Bueno, está un poco pasado, ¿eh? Lico, Lico. Bueno, pues vamos a por... ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! Pues a por ella. Vamos a por los fantasmitas, de momento. Yo qué sé cuántas estrellas hay. Ahora, ya me habéis pegado un susto en el vídeo de que subí al YouTube ayer. Ya me habéis pegado un susto. ¡Louis y la casa encantada! ¿Vamos a cazar fantasmas? ¡Vamos a cazar fantasmas! ¡Louis, oui! ¡Míralo! ¡Hasta el Luigi! ¡Louis, oui, tío! ¡Louis, oui! Se ha dado la vuelta al juego, o sea, tenemos que rescatarlo. ¡Hasta, tenemos que rescatarlo! ¡Oh! ¡Se viene Luigi! Es que no tienes un pistolita. ¡Normal! ¡Caza fantasma! ¡Hala! Joder, no me podías acercar. ¿Te imaginas que caes encima de la nave del tonto este y la partes en dos? No me podías acercar y marcarme ahí directamente, de verdad. Es que pasa el necesario el juego. ¡Oh, por supuestísimo! ¡Oh, mira, calabacitas! ¡Oh! ¡El crossplay! ¡Oh, coño! ¡Vale, culetazo o qué? ¡Ah! ¡Nicma! ¡Madre mía! Nivel 2. Armadura. Tienen armor. Tienen armadura. Esa armor. Cojo las puñeteras. ¡Hostia, hay una señora araña ahí! ¡Hola! Bueno, a menos sé que las puedo abrir. Bueno, imagino que un par de golpes. A ver... ¡Hostia, por el momento creo que se caiga o algo! ¿Por aquí podemos dar la vuelta? No creo. Es que no ha aparecido antes. No ha aparecido que había algo. A ver, si quieres intentarlo, ¿vale? Bueno, aquí te voy a dar la vuelta. Si quieres suicidarte, yo no te voy a... ¡Hola! ¡Ay! ¡Hermosa! Bueno, la puedes reventar, ¿no? No, porque... No la machacaba con mis potentosas manos. Era porque se chocaba con otra mierda. ¡Por lo cual es una mierda! ¡Madre mía! De ahí va a salir algo. ¡Oh, hay que entrar! ¡Oh, la bu! Los bugs no se pueden matar, ¿no? No, los bugs son... Tengo que mirarles. ¡Uh! ¡Ah, vale, que se mueve! Igual la luz lo mata, ¿no? No, no lo mata. Dios, ¿le puedo hacer algo, tío? No lo mata la luz. Aquí hay un montón de cajas. Aquí tiene que haber una vida, malgo. La luz lo tiene que matar, tío. La luz es mala para los bugs. ¡Stop bug! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los bugs? ¡No sé! Le pega un click y ya se ha ido volando. ¡Uh! ¡Ah, vale, yo sí! ¡Ah! Claro, yo lo estoy mirando, por lo cual se pone tontorron. Ok. ¡Pam! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Hola! Los fantasmas no soportan la luz. ¡Vaya, qué pobrecito! Entonces hay que traer al tonto aquí. ¡Hola! No es por nada, pero estaba escondido en la caja y le hemos jodido la vida. Esa estatua se tiene que poder mover, pero... A ver, hay que encargarse primero del señor fantasma. Ponle en culo, bro. No, pero no la podemos sacar. ¡Uh! 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 ¡Pequeno Boo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Compañero! ¡Ven aquí! ¡Figura! ¡Ven aquí, Boo! En serio se choca con las cosas, pero si puedes traspasarlas, cabrón! ¡Vaya mierda de fantasma, tío! ¡Joder! ¡Vaya Casper, tío! ¡Pero qué fantasma de pacotilla! ¡Hola, Casper! No tenemos una llave. ¡Vaya! Le damos una llave. ¡Uh! ¡Hola! ¿Dónde estará la llave? Eh, seguramente se va a mandar a alguno de los fantasmas. Aunque habrá que lurearlos a la luz. Básicamente. ¡Uh! Pues vamos. ¡What the fuck, man! A ver. Venga. ¡Venga aquí mi amiguito! Y explotó. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muélalo! ¡A la primera! ¡Me toque! ¡A la primera! ¡No me toque! El otro fantasma tiene que dar algo, ¿eh? Bueno, de momento no la necesitamos. Tenemos que hacer varias rooms. ¿Qué dices? Con el display ahí de... ¡Ay, Dios! ¡He ido por el... ¡He ido por el agujero negro, tío! ¡Hol, hol, hol! ¡Me encanta esta perspectiva! Mira, aquí tienes un agujero negro. ¡Ya había algo algo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Venga aquí! ¡Qué mierda! ¿No nos puedo ganar, tío? Bueno, pues a coger trocitos. Trocitos, trocitos por todas las partes. Y los agujeros negros. ¡Eeeeh! ¡Quieto ahí! ¡Compañeros, quieto ahí! ¡Y bop! A ver, aquí había uno. Aquí abajo había uno. Sí. ¡Hola! ¡Uy, Dios, no me jodas! Vale, menos mal. Menos mal que Mario. Oye, a ver... Es un botijo, pero al menos tiene una altura. Vale, ya sabemos dónde está la otra. ¿Dios mío la perspectiva? Sí, la perspectiva y los justies. No diga nada de los justies. Son perfectos. ¡Para nada fallan! Quiero probar si los puedo matar con el ataque super. La verdad. Hombre, pues si pudiese... Y esto, esto es culetazo, ¿eh? Culetazo ahí. Está que se romper. ¡Hombre, por favor! Por favor. ¿Pero qué es? ¿Qué cojones? ¿Ah? 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 Supongo que alguna de estas estrellas nos llevará a algún sitio distinto. En realidad no. ¿Pero qué cojones? ¿Y esto ahora te pega al otro lado? A ver, a ver, pero no había... Ah, vale, el botón. ¡Ah, coño! Ahora saldrán... Claro. Ok. ¡Monedas! ¿Por qué monedas, tío? ¿Pero veis por qué? Tantas monedas. A ver, dan vidas y cosas, pero coño de la madre. Suéltame. No me quiero ir a la otra. ¡Uh! ¡Vá, dame! ¡Uh! ¿Veis? Una vida más. Pero joder, tío. ¡Money! ¡Money! Es que veo coins. Sí, que diría... Mara ya no te quiere. Me voy. Ya no te quiere, ¿eh? Ah, mira, métetele ahí. Demasiado. Bueno, casi te conoce. Si estoy muy cerca, le hago el combo, pero vamos. Sí, porque deberías de pisarle y luego deberías de chafarle, ¿no? Quiero probar a ver si con el pitificado ese. Con el movimiento exterior. O sea... Bueno. De momento creía que te iban a mandar ahí y no ibas a poder esquivar o cualquier mierda y tendrías que romperla en el aire, ¿eh? Yo pensaba que iban a ser como minas. ¡Madre! Que la fuerza te acompaña, bro. Bueno, gente. Parece que cara se ha leído mal. Ah, que quiere ir mal. Ah, vale, sí, he leído mal. Sí, sí, sí. Sí, cierto es. He leído mal. Que finalmente Mara le quiere. No lo contrario. Genial. Es que como voy rápido mirando el chat y luego mirando el juego... ¡Coño! Un letrerito. Aunque es un bug. Ah, pues no. Es que el cartel está escrito en fantasmes. Bien, bien. Y supongo que tendremos que transformarnos en fantasmes. ¿Por qué aquí hay una luz en el fantasmeta? No sé. Tranquilo, ya aparecerán. Mira, ahora. Ahora van a aparecer. A ver si hay arriba había algo. ¡Oh! 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 ¡Cuántas mes! ¡Lol! ¡Lol! Deja las lolis donde pueda verlas. ¿Pero qué dice, boludo? A ver qué dice el cartel. ¡Puedo volar! Dios mío, los controles son muy empayados. ¡Puedo volar! O sea, claro. Ahora la luz no te tiene que tocar. ¡Sí! Sí. ¡Puedo volar! ¡No, mi vida, no! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, joder! ¿Y por qué tiene cara como de depravado el pequeño Mario? A ver, y esto es para bajar rápido. Vale, ok. Necesito que gire. ¿Esto es pasar eso ahora? En teoría puedo desaparecer si... ¡Ajito! ¡Aaah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué kawaii! Mira, ahí hay para transformarse más. Por si acaso me pilla, ¿no? Vale, o sea, bueno, esto lo puedo coger yo así. Sí, a lo mejor. Hostia, vas a... ¡Eh! ¡Un amigo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Por no, no! Está prohibido aquí, hombre. ¡Coño! ¡Ah, que se enamora y te sigue! ¡Maravilloso! Pero si tienes un bigotazo que te cagas. Es que, pero, hombre, mira, mira. Es que... ¡Madre mía! ¡Qué kawaii, vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mono! Ah, vale, tenías que meterte ahí. Dejarte pillar por la... Ah, bueno, te puedes meter ahí directamente. ¡Hola, Mario! Ah, no, coño. Pero es que lo asustas. Sal. Métete en la otra. Cuídate con la luz y... ¡Uh! Y de... ¡Hola, my broda! Mario, tío, que soy yo. No me reconoce. No ve mi bigote. Se enamoró. ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué pasa, tío? Compadre, ¿qué pasa? Gracias por venir. Ahora estamos los dos en la cárcel. Tú has sido una pesadilla desde que me perdí con los Toast. Me he encontrado una superestella. Mira, eso lo compensa todo, ¿verdad? Sí. ¡No! Eres tonto, no pasa nada. Te lo ganamos. Dios mío, mi nemesis. ¿Por qué? Mira, ya está Tasken. Ese mujer... Ese bú era mujer. El pay to win. No lo sé. ¿Cómo lo identificamos? ¡Ese ya no es el pito! ¿Cómo identificamos el sexo de un bú? Con mucho cuidado. ¡Semskal! Bueno, Sem... Sí, Semskal. Bienvenido a la familia. Levanta la... La sabana. Enséñanos... A ver, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Señor... Señor bú, ¿qué tiene ahí? Oye, cuando se hace invisible... ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Cómo va, el contador? Me alegro de volver a verte. Yo no. Veo a tu hermano desde aquí. Seguro que te ayudará a buscar la superestella si se lo pides. Esto era ahora lo que te podías cambiar con Luigi, ¿no? Seguro que tiene muchas cosas que decirte. Ve a hablar con él. Está en el estacionamiento. ¿What? ¿What? ¿Esta era la mierda de eso de que ahora te podías cambiar con Luigi? ¿Ahora qué podemos hacer con el bro? Bro. Se viene... Se viene Cooperativo Real. ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas, tío? Ahora desbloqueamos el... Mira, mira, esta es verde. Para Luigi. Para Luigi, claramente. Para Luigi, para Luigi. Evidentemente. Espérate, Luigi. Yo sé, yo sé. Primero la vida, luego tú, ¿vale? Tranquilo. Sé que tienes cosas importantes que decirme, pero no lo dudo. Ok. Hermano, busca superestrellas, ¿no? Yo te puedo ayudar. Vale. Seguro que te falta una en la galaxia oboestrella. Puede ser. Si la encuentro, te mandaré una carta. Más cartas. O sea, que va a ser en plan recadero. Maravilloso. O sea, nos va a ir diciendo cuando hay algo para pillar, imagínate. Yo soy Jordi, bienvenido a la familia. Pues vale. Pensábamos que la habíamos completado, pero no está completada. Ok. Pues bien, Mark. Joder, podría... Aquí jugando un poquito a Mario Galaxy. Un puto atajo, ¿vale? Tiro, es que... Es que tiene que saltar tantas mierdas. Seguro que puede hacer así. No sé. Demasiado trabajo para lo poco que va a aportar. No soy tan pro, gente. Ese atajo no mola. Bueno, tenemos que hacer dos estrellas más aquí en el Fantasunta. Seguro que tenemos que enfrentarnos a un Super Buu. Al Rey de los Buu. Fijo. Vale. A Busete. Busete, perdón. ¿Eh? ¿Nos vamos a encontrar a Busete? Nadie confió en el Mario Verde. No puede ser. Carrera Buu. El torneo estrella azul. ¡Craculo! Bienvenido a la familia. Deja Buu. Se viene, gente. Se viene, se viene, se viene. Se vienen de dos en dos. De dos en dos. Busete, ¿queréis ver a Busete, verdad? Yo quiero ver a Busete. Craculo y Mark. Bienvenidos a la familia. Gracias por el follow. Aquí estamos jugando un poquito a Mario. Ahora sí. Pillando estrellitas y esas cosas. Me encanta cuando le estás dando a una directa y da vueltas. O sea, es como... Guau. Vaya, justamente ahí la esquinica. Las perspectivas. Vaya, hay murciélagos. Tendré que tumbarlos. Oh. Déjame probar. ¡Madre mía, qué teamfighto! ¿Pero qué es esto? ¿Esto es más tenso que la LCS, chaval? Ahora sí. Por fin. Vale, pues sí que merece una pena porque, quieras o no... Hubo también eso. Ah, vale. Ok. Pero me gusta el 3D2, sí, sí. Mario 7. Mario 7, no, por favor. Bueno, sí, ya lo vi y no mola. No. ¿Este viaje? Pues espacial. Por las estrellas. A la mierda. Dios mío, te has forrado. A la mierda y nos vamos. Oh, Dios mío, ¿por qué un fantasma con casco? Hostia, que ahora no vamos... No, pero esto es una carrera. ¿Por qué tiene...? ¿Por qué tiene...? Claro, por si se cae, tío. Ah, vale. Un fantasmito. ¡Un fa-fa-fantasma! ¿Qué hacéis aquí, todas? Muertes, eh. Eso sí que no lo quiero ver. Puede acaso. Oh, nunca está de más. Mira. Amasada que el lotón no voy a ver a qué darle de comer. El árbol, sonriendo. Madre mía, mira, aquí hay otra. Pues parece no haber nada escondido. Hola, Boo. Let's race. Madre la carrera de la muerte. Y tengo que volar por las estrellitas. Jeje, así que tú también la quieres. Tendrás que competir. Es a lo que vengo. Mira. Hostia, se equipa gafas y todo, tío. Madre mía. Para los mosquitos espaciales, tío. Y yo voy sin nada, sin protección. Voy a morir. Me tienes a mí, bro. Voy a morir. Me tienes a mí, que soy el hacker. Mira, trozos de... Oh, me lo como. Hostia. Agárrate. Agárrate las tetas. ¿Por qué hay moos al final? O sea... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha perdido la conexión? ¿Qué? Oh my god. ¿Has perdido la conexión? Agárrate. Sí, se va, eh. Se va. Se va. Lo peor es. Lo perdemos. Hostia, ¿está haciendo trampas? Míralo. ¡Cabrón, ataja por ahí! Los hacks. Puto Boo de mierda. Yo quiero atajar y me pierdo. Vamos a ir de poco a poco. ¿Pooty Boo? ¿Dónde está el Puty Boo? Bueno, por ahí. Sí, eso tiene pinta que es para salir disparado hacia adelante. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el hack! Que lo hemos alcanzado. ¿Sabes? Eso de... Hay que jugar limpio. Joder, pero si prácticamente nosotros tampoco hemos jugado muy limpio, que digamos, eh. ¡Agárrate, Guilla! ¡Venga! Joder, que no me los pilla, tío. No llegas, ¿verdad? No. Joder. Que hemos perdido demasiado tiempo ahí. Joder. ¡Oh, no! ¡Casi! ¡Has perdido! Pero has hecho récord. Claro, es la primera vez que corremos ahí. Nos has jodido. Espero que la próxima vez tengas más suerte. Sí. O no, la calle. ¡Hala! ¡A repetir! Cuando se ha perdido ahí la... Se ha perdido la conexión. ¡Ay, Dios! Ha sido... ¡Ay! Tendría trocitos de estilla en los ojos. A correr. ¡Competir, adelante! Vale, ahora vamos poquito a poquito. Porque no pilla la segunda, casi la mitad de las veces. Si está la estrella esa por el medio del camino, casi que ve seguro hasta ella y a tomar por saca. ¡Oh! 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 ¡Los ojos! ¡Oh, hola! ¡Oh! A ver... ¡Rebota, rebota y en tu culo explota! Pero el cabrón hace trampas, tío. Hace... Ataja por el medio del camino. Eso es... Eso es muy cerdo, ¿eh? Eso es muy cerdo. Vámonos. El agujerito negro que volando va a toda velocidad hacia la gran ciudad. ¡Madre! Ahora sí. Ahora que dominamos esta wea, se viene. Rima, atajo, hacker. ¡Agárrate, Mario! ¡Cabrón! ¡Me estaba dando! ¡Joder! Lo hacemos bien para luego cagarla ahí. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¿Os ha salido bien? Yo doy la vuelta. ¡Róspela! Sí, pero hay que apuntar, ¿sabes? Ese es el gran problema. ¡Lo tenemos! ¡Y ya está! ¡Todo gracias a Misupo! ¡Todo gracias a Misupo! ¡Record! ¡A la primera! ¡A la primera! ¿Sabes lo que tienes que poner? ¡A la primera! Que casi se va a la mierda, ¿eh? No ha caído a caer. ¿Por qué? ¿Por qué has caído encima del hueso? Si no llegas a caer encima del hueso, te vas a la puta. No, me he recogido. Pero yo creo que estaba al límite. Eso estaba ya para... No había vuelta atrás. ¡A la primera! Un bujero negro mezclado. ¡Madre mía! ¡Ya quedan menos! ¡Qué nueva superestrella, joder! ¡Tasken! ¡As yo la primera! ¡No sabes contar, coño! ¡Tasken! ¡Tasken! ¡Hoy va! ¡Te ha molado! ¡Está guay estos minijuegos! ¡Hola! ¡Bueno, Luigi! Nos ha mandado una carta. ¡Encontré la estrella, pero no puedo volver! ¡Estoy en el lugar de la foto! ¡Está en el tejado de la casa! ¡La madre que lo parió! ¡Va a hacer eso! ¡Mira, pero si es que serás tonto colega! Bueno, eso lo recordamos. ¿Dónde está Luigi? Aunque la verdad es que ese sitio me resulta familiar. Para que no olvides dónde está Luigi, te daré esta foto. Si quieres ver la foto, oprime menos o más para abrir el menú de pausa. Y elige el icono de cartas. ¿En serio? ¿Tenemos eso? ¿Tenemos esas opciones, chaval? ¡Ya la está liando el hacker! Tenemos esas cosas ahí. ¡Guau! ¡Qué moderno esto! ¡Tenemos un menú, chaval! ¡No se activa! Yo le doy a menú o más y no sale nada, tío. ¿No? Funciona, funciona. ¿Te aviso? Porque en el Skyward Sword, otra cosa no. Pero esos botones hay que darle es un poco bastante. Igual tengo que estar dentro, ¿eh? Sí, tío. ¡Lui, uy, uy! Es tonto. Es tonto del culo, tío. ¡Luigi! Mira, ya sale aquí. Vamos a por la... ¡Me veo bien! Vamos a por la... Mientras nos acordemos. Mientras nos... Cuando nos den las cartas, vamos a por ella y ya está, ¿no? A ver, está encima de la casa. El problema ahora es... ¿Cómo se subía a la casa? ¿Hacia abajo? Mira, porque ya es que no me acuerdo, tío. Con hacks. ¿Con hacks? Que si ya lo probamos, sería un muro invisible. O dando vueltas. Invisibiluto. Nada, yo lo he hecho. Así que... Con los hacks, poderoso. Miren. Yo no creo que había que entrar en la tubería dorada que hay en el otro lado. Ahí va. Mira, ha sido un movimiento nuevo. Televisión. Oye, a ver. ¿Hacer lo has hecho? ¡Jua! ¡Jua! La leche, cómo ha saltado tanto que ni... ¡Pero no te metas! ¡Buenísima! ¡Buenísima! No te metas. A la primera, chicos, a la primera. Eh, jodas, que épico, tío. Hola, Luigi. Viniste a salvarme otra vez. Sabía que podía contar contigo, hermano. ¿Qué? La superestalla. Claro, la tengo justo aquí. ¿Ya está? Tanaisi. Se la saca de la polla, tío. Tanaisi. No tardía. Mira, que te diga, mira, que está calentita. No tardía, no, güey. Está calentita la estrellita. Sí, tío, ahora tengo que cogerlo. Madre mía. ¡Eaaah! Premio. Solo falta yo por ahí volando... ¡Eh, al final de madre que lo parió! Lo mismo justo pasa, tío. Digo, solo falta Luigi por ahí volando haciendo gilipollas. Combo para la foto. ¿Ya ha entrado en la forma profesional haciendo la croqueta, tú? Una atención war, tío. Pues ya está. Joder, qué rápida. Así me gusta, tío. Sí, esta es rápida. Esta. ¿Esta? Vale, igual a dar la gracia. Esta. Pero para su prologar, si no tenías que dar la vuelta al plan. Por eso brilla, claro, porque la tienen entre piernas. Maravilloso. Que la ha flotado bien, tío. Luigi, por favor, por favor, por favor. La ha flotado bien. Sé que estás un poquillo solo, pero mira, tu hermano mantiene la compostura. Me gustaría un atajo aquí a los... a la galaxia. La verdad. Un panel, tío. ¿Dónde está el panel? Mira, por aquí se puede subir también. Haciendo parkouru. Sí, ¿no? Parkouru. Más rápido, imagino. Más rápido o no creo. Hola, porque no... No rebota. Parkouru. What? Ah, bueno, después de ahí... Ah, pues sí. Pasa que... Hay que polir un poco, un poco bastante. Me ha engañado ahí. Sabes que no lo parezco, tío. La perspectiva me engañó. Ah, por la tercera estrellita. Sí. Y luego ya, pues... Habría que poner un emoticono sobre lo de a la primera o un manolito. Los escombros y el jefe fantasmal. Ahí estaba. Tenía que estar el rey bu... El rey bu... ¿Qué pasa? El rey bu... El rey bu... El rey bu... Yo lo veo. Demote, dicen. Yo pensé en un emoticono a la primera porque lo decís más. Estaría bien. Bienvenido a la galaxia. ¿Dónde estará el rey? Bu... Bu... En el castillo, ¿no? Debería, debería. ¡Ay, de ala! Madre mía, más araña. Y uno de con trocitos. ¿Yo tengo trocitos? Ahora tengo con trocitos. Toma. Ya tienes munición. ¡Toma! ¡No le caí! ¡No le caí! ¡Madre mía! ¡OP! 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 ¡Qué onda está ahí! ¡Moriros, cabrones! ¡Madre mía, qué roto! ¡Eh! Cuidado con la bola. ¡Joder! ¡Teterete! 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 ¡Jajaja! ¡Déjala vivir! ¡Teterete! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pase! ¡Oh! ¡Qué te muerde el culo, tío! ¡Suba tu malvado! ¡Hostia! ¡Este que pasa! ¡Es Saini! ¡Es un Busaini! ¡Han cambiado aquí! ¡Es un Busaini! ¡Mírame eso! ¡Vaya! ¡Ahora se ve un poco! ¡No se ve! ¡No se ve ahí! ¡Hola! ¡Siempre escondido aquí! ¡¿Qué te pasa?! ¡Cobarde! ¡Ajita para dar vueltas a los Buu Bombas! ¡Si tocan algo, BOOM! ¡Vaya! ¡Es Saini, tío! ¡Ok! ¡Hola! ¡Saini, bro! ¡Hola! ¡Oh! Le puedo hacer algo Vale Este es el que explota Hay que llevarlo Bueno, imagino A... A... ¡Aquí meneo! ¡Tu pum mata! ¡Ven aquí! ¡Totarán! 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 ¡Ven, perrete! ¡Pum! ¡Ven aquí! ¡Pum! ¿No hay pum? ¿No hay pum que valga? ¡Ven aquí! ¡Apum! ¿Qué le has hecho? ¿Lo has cogido de la lengua? Lo has agarrado No he pensado que iba a suceder eso Pero digo, como nos ha dicho de agitar ¡No! Aunque, bueno, va a ser puta mierda Pero... ¡Munición, bro! ¡Bien! ¡Ya puedo salir de loco! La verdad que... Madre mía, vaya mierda de cajas Dijeron, hay que poner cajas Hay que ponerlas, tío Estamos obligados Ahí, en el contrato, ¿sabes? En el contrato Estamos obligados Si fueran monedas, tío ¡Puto! ¡Este hombre! ¿Qué vas a venir tú aquí? Pasa recto Bueno ¡Hija puta! ¡Uh! ¡Ah! Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada ¡Ah! ¡A volar! ¡Hostia puta! Ya verás tú A ver, compañero Es que Te he visto Te he visto con unas ganas Que digo A ver No quiero ser aguafiestas Aquí No quiero ser aguafiestas Pero a lo mejor ¿Sabes? A lo mejor ¿Qué te pasa esto? ¡Uh! A la estrella, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Madre! A la primera Y la vuelta que da ¡Madre! Los trocitos Trocitos por todas partes Trocitos ¡Oh! 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 ¡Cómo mola! O sea, lo coges ¡Oh! ¡Dolió! ¡Ay! ¡En la cara, no! ¡Oh! ¡No tenemos más! ¡Oh, no! Está bien ahí Escondido ¡Oh, no, 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 no! A ver, a ver ¡Madre mía, Willy! ¿Pero hemos cogido algo? ¡Yo creo que no, no! Había una monedita Se ha unido Se ha unido Se ha unido O sea, cerro ¡Ja, ja! Pero va a ir, creo ¡Pero cuidado! Que para allá A ver ¡Que se te va un buen para abajo ¡Esta es para despacio! ¡Uh! ¡Y no hay frenos! ¡Uh! ¡Ay, Dios! Ahí, eh Ni si te ocurra O sea, ve ahí Y luego salta para arriba ¡Y bolo! ¡Oh! ¡Ah! Todo bien, todo bien Todo bien Todo controladito Y yo que me puta alegro ¡Uh! ¡Quiero ver al Rey Bum 7! ¡Ah, pues todo vale! ¡Quiero ver al Rey Bum 7! ¡No! ¡Mándame para abajo! ¡Y bolo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Porque el Hit Boss es mucho Hit Boss, eh! ¡Agárrate, Mario! ¡Porque el Hit Boss es mucho Hit Boss! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Como, como no! ¿Os gusta cómo se ha ganado? ¡Como, como no! ¡A mí me ha gustado, eh! ¡A mí eso! ¡Joder! ¡Hostia! Espera, que te hace el doble kill, eh. Los fills vienen de dos en dos. Tengo que estar mirando luego algo. Vamos a tener el sonido infernal. Por favor, cogele, cogele. Ah, bueno, también te da una moneda cada uno de estos. ¡Y voló! ¡Y voló! ¡Y voló! O sea, dio la ocasión que cada vez que justo lo tirabas, se estaba moviendo. Sí. Como no, no manco muerte. Qué manco, si yo le he dado. Se ha hecho el click, pero no se ha agarrado. ¿Chili-click? Es que no ha hecho el clap. ¿Ves? Ahora sí que se ha agarrado. Pero no como antes, que no hice el click. Bueno, muévete de ahí, porque decían que luego al rato se iba el... Hay un agujero, tío. Me reboto. ¡Rebota, rebota y en tu culo explota! ¡Reboto! ¡Santa madre de Dios! ¿Qué? Esto... Ah, vale, que es una colchoneta eso. ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Bota, bota! Bueno, ahí está, bro. ¡Bota, bota! ¡Bota, bota, mi pelota! ¡En tu boca! ¡Oh! ¡Y a volar! ¡Oh! Otro tonto de estos. ¡Oh, my God! Otro tonto de estos, tío. Pues escudo va. Si vamos, estamos contra el... El rey busete. ¡Polvosu! El rey busete. Lola lila, la lero. Bienvenido al destello mercado. Madre mía. A comprar, a comprar. ¿Cuál quieres? Escudito. Las vidas... No, mía. Las vidas son caca. Sí quiero vidas, las farmean. Las vidas son caca. Las farmean. ¡Oh! ¡Estoy muy lleno! ¡Me siento genial! Hay agua. ¡Transformation! ¡Bravo! ¡Adiós, blotón! ¡Bravo! Y así es como la vida... O sea, la comida... Fue de contigo. RIP. Pero sí hay que tener cuidado con un empachate. RIP, blotón. ¡Oh! ¡Rip busete! Bueno, se viene. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pues no es un re busete! ¡Ok! No era lo que yo esperaba. No es un busete. Es un... ¡Fantasma raro! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ese poder elemental no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Claro! ¡No! ¡Esta guay! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡No la afecta! ¡No la afecta! ¡No parece ser eficaz! ¡Vale! ¡Ven a ver! ¡Hostia! ¡Pues está aturdido! ¡No debería de explotar de ninguna manera! ¡Uff! ¡Hostia! ¡Explotó! ¡Oh! 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 ¡Pumba! Vale! A la tercera va la vencida... En el ojo... ¡Aquí que no tenemos muro! ¡E! Hostia, esa dorada ¿Qué hace la dorada? No cheta, para no marear Y volooo Hostia Ahora hay que darle los huevos Los huevillos Hostia, ¿qué has hecho? Pilla el 1 El hit boss es una locura Creo que ha aparecido y lo he pillado Ahora tiene las manos de las pajas Se viene Me lanza puñito Me lanza puñito Me lanza puñito Pound 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 Se viene, se viene Pumba No se como lo has esquivado Pumba Contra las manos Digo yo, hay que quitar todo del medio Se me se vuelve un poco locura ¿Por qué? Oh Se ha pasado Se ha cargado el fantasmita Se ha cargado el fantasmita Cuidado con el pincho que se nos mete por el culi One punch one Paco A ver, a ver, a ver Hola José Te tengo que dar a el Toco, 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 toco Oh Joder Entre ellos también Me va a tener que acercar Que se acerquen a mi Pero es demasiado tiempo, ¿no? Y no suelta ninguna dorada esta vez Voy a morir Hostia Hostia What? De dos en dos What? De dos en dos Madre, un cheer Muchas gracias Que locura Hola Bienvenida a la familia Voy a morir Eres, eres Nintendo Hostia Hostia Wow Ok ¿Clip? No, no ¿Qué ha pasado? What? Vaya Que Que ha podido Que ha podido suceder Tengo pa' apagar A ver Apagar, apagar Que ha podido suceder Wow Alguien Alguien No conoce lo que es el freno A la primera 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 Por favor Y voló Voló muy fuerte Se ha morido No Yo no he sido Inserte el sonido de Goofy cayendo aquí Oh no A ver Hay que mejorarlo porque macho Me ha pegado palita Que pegó palisote Este no se le hizo Yo quiero el rey Goofy Ay No frenar No frenar Toco, 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 toco Prácticamente hasta que gire todo Ya tomo por loco Ok, ya veo que los cofres desde bastante distantes Así que tampoco hay que quedarse muy bien cerca Oh Bueno, al menos lo has cogido Bien Va acelerado esto Es super romper o algo Si Vale Antes había quedado demasiado arriba Si Vámonos A la primera Al coconcillo No, pero sin fantasmas como que un poco difícil Hostia Coño Coño Lo que se estira Como no A ver tío Se estiró toda la humanidad Quería probar si le puedo pegar yo En fantasmas Ah, puede saltar Con eso puede saltar Y sube Oh, Franco No Pau Ojo Se viene Adiós, suelta dos saltos Te puedes saltar cuando estoy sujetando a Albu Si Si Vamos No He girado, macho Moja Con esto Tu Se Catholic Vamos Tres Podrisas Vai Te Lo que pasa es que estamos Pero Perd diffé Con esta Covid Acagan Oh No está mal Mola, hombre Joder, lo que pasa es que los trocitos no No los regalan, ¿eh? No sé si se están reseteando Antes no tenía más que pa' una Creo que se resetean ¿Sí? O sea que todo el rato puedo ir con la armadura ¿Por qué es el fantasma de Grosplota? Porque es un terrorista Madre mía Madre mía ¿Qué? Hay que luchar con este con una sola vida Bueno, como todo Cuando has peleado varias veces, pues ya A la primera Yo lo veo a la primera Como si todo se pasase a la primera Los pros A ver Nada, no soy tan dorado Joder, un poco tarde Creo que me pregunto si se podría haber dejado ahí No se aparecen Ven aquí A la tercera Hola Se viene Oh, ahora los conjuntillos Lo coge desde muy lejos Aprovecha ese hitbox Que es una maravilla Sí Yo pensaba que había que cogerlo por la lengua Antes, o sea, por la lengua Se me ha dado Tengo vida Al final Vizias, tú no tienes eso ¡Uuuh! Que tienes que hacer clip Tienes que hacer clip Eres nuestro minion Puñitos, puñitos No tiene pinta de que pueda hacer ¡Una caca! ¡Pumba! ¡Joder! ¡Cuidado que cae! Lo malo que me puede fallar es eso El que no gire bien ¡No puedo hacer una mierda, tío! ¡Puñitos! 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 No me los mates, eh Toma dos ¡Oh! Yo digo, los voy a parar principalmente Para que no te pillen ¡Hostia, Wampo Chvan! ¡Uh! A ver Esto va mejor ¡Uh! 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 ¡A volar! ¡Buah! ¡Horzate de vestido! Último ¡¡Pumba! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ven aquí, fantasmita ¡A los huevos! ¡Nos vamos de paseo! ¡Pum! ¡Madre mía el rango! ¡Nos vamos de paseo! ¡Pi! 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 ¡Madre mía el rango! ¡Y bolo! ¡A la primera, chicos! ¡Dos fases! ¡A la primera! ¿Dónde está aquí lo de las tres? ¡Ya no funciona! ¡One Punch Man! ¡One Punch! ¡Que es mía! ¡Me la he ganado! ¡Ja, ja! ¡Acordaros del nuevo tiempo para Mario Party! ¡Se viene! ¡Joder, me decías! ¡Tienes trauma, tío! ¡Tienes traumica, tío! ¡Vizia! ¡Vizia! ¡Que tienes trauma, compañero! Ya son seis y cuarto, madre. Pues hay que irse a Mario Party ya. Sí, hay que cortar esto ya. ¿Quieres cortar la partida? ¡Sí! Hemos conseguido todas las de... Ah, y todas las de la Mansión Fantasma y luego dos extra de Luigi. Así que ni tan más. ¡Hostia, caray! ¡Y un cometa! ¡Y una esculta! ¡Me cago! Tendremos cometa y secret. Y para los de Youtube, cortamos aquí. Espero que os haya gustado esta trepidante parte. Por supuesto. Y como no, tenía que aparecer el tontolaba de Luigi. La barbaria, el hacker, el hacker tonto que encima nos va a dar mucho más trabajo aquí. Es lo que mola, el pobre. Bueno, al menos nos regala Maxi Estrellas, que de lo malo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.